¿Qué onda fiel? Los saluda Yohano Segueda. Bienvenidos al reporte Rojinegro. Estamos tristes. Lamentablemente perdimos un partido muy ganable. Íbamos ganando, pero nos remontaron al último. Así que el ánimo no está al 100, pero hay muchísimo de qué hablar. Así que mejor hago eso para un lado, porque primero quería hablar del huevo lozano. Porque está circulando información falsa que dice que iba a estar listo para la jornada 3. Lamentablemente no es cierto. Se fracturó la rótula derecha. Es una lesión muy grave y lo van a tener que cuidar demasiado. Creo que no va a estar listo como hasta abril. Por lo menos podría durar mucho más. Como les digo, es una lesión muy grave y para acabar la de chingar, parece que mentalmente tampoco no está muy bien. Causó polémica por un post que puso en Instagram y pues la neta como que sí se vio muy muy mal porque eso de decirle a una mujer que es un asco es algo bastante serio, bastante personal, que obviamente no pertenece en Instagram y creo que se dio cuenta porque luego luego borró su cuenta después del post. Obviamente se dio cuenta que está mal, pero lo más preocupante es que pues no está concentrado en su recuperación. Y también les quería platicar de las hermosas palabras que dio Fulgencio en su presentación con el Atlas. Obviamente quiere enamorar a la afición y entiendo por qué lo hace, pero nosotros lo único que le pedimos es que defienda los colores con huevos, que demuestre lo que tenga que demostrar en la cancha. Ya llegó a Guadalajara un Alexis Vega. Nosotros no queremos nosotros, queremos un jugador profesional y lo repito, que demuestre lo que tenga que demostrar en la cancha. Y también llegaron reportes de Sudamérica que dice que el Atlético Mineiro le hizo una oferta de 3 millones de dólares al Tigres por Jordi Caicedo. Obviamente Jordi Caicedo aún le faltan seis meses con el Atlas, así que si es que se da esa transferencia, parte de esos 3 millones le va a tocar al Atlas, pero ojalá y no se haga, no se ocupa el dinero y la neta se ocupamos a Caicedo. Ojalá y no, pero pues es decisión del Tigres al fin del día. Y ahora sí ya nos toca hablar de la tragedia que vivimos el domingo. Lamentablemente, todo lo que pudo salir mal, salió mal, empezando con la afición, porque aparentemente hubo madrazos, aparentemente se armó la campal. Obviamente esto está muy mal, es un pinche partido de fútbol, hay familias, hay niños, cálmense cabrones, tienen que comportarse como gente. Lo más gacho es que por unos simios se arruina todo. Al último salieron cuatro de el Atlas detenidos y uno del Necaxa. Obviamente no sé qué pasó, no sé quién empezó, ni quién tenga la culpa, pero al último lo único que importa es que esto tiene que parar. Son mamadas que la gente no pueda disfrutar de un partido de fútbol por unos cuantos cabrones que no saben controlar su pinche agresión. Y aunque hicieron su desmadre, tengo que admitir que sí llegó mucho rojinegro. Incluso creo que llegó más rojinegro al Estadio Victoria que el que llega al Estadio Jalisco. Y aunque estamos tristes y encabronados porque pues se perdió. También se vieron cosas buenas este domingo, empezando con Jeremy Márquez. Obviamente viene de un torneo pésimo, bajó demasiado su nivel, es el primer juego y no estoy diciendo que dio un pinche juegazo. Simplemente se vio mejor, es un buen comienzo, ojalá y se recupere. También le quiero dar su crédito al Muda Aguirre porque pues metió el único gol. Y entiendo que también falló una bastante clara, pero no todas las va a meter. Y la neta no lo vi tan mal. Podría estar mal, déjenme saber en los comentarios, pero yo sí lo vi bien. Y como siempre, San Camilo Vargas, por obvias razones. Como siempre, cuando lo ocupamos, ahí está. Siempre nos está salvando este cabrón. Y entiendo que entraron dos goles, pero se los aseguro que los dos goles no fueron culpa de Vargas. Otra de las cosas que más me encantó fue el golazo del Mudo Aguirre. Y más que por el gol fue la jugada. Todo empezó de un saque de banda, que peinó Caicedo y remató el Mudo Aguirre. Casi casi el estilo Diego Coca. Y por obvias razones llegan los recuerdos. Por si no se acuerdan, el gol del Hueso Reyes contra León en la final empezó con un saque de banda. Y ahora sí, lo malo. Empezando con Domínguez. Porque falló una jugada que era prácticamente gol. Y sí, entiendo que los errores pasan. Pero una jugada así no se puede fallar. Porque el que perdona, pierde. ¿Y qué pasó? Y agréguenle que no jugó el Hueso Reyes. No pudo jugar Santa María ni Fulgencio por indisciplinas. Y también nos expulsaron a dos. Así que obviamente tenemos un problema con esas indisciplinas. Y ahora que ya terminé lo malo, falta lo terrible. Christopher Trejo está en el primer equipo del Atlas desde el 2018. Desde ese entonces lleva cinco goles, ha dado una asistencia y le han dado dos rojas. Y no es que quiera decir que casi no juega, pero pues entra de substituto. Así que no tiene tantos minutos. Y para tener dos rojas es preocupante. Aldo Rocha, quien ha jugado el tripe de juegos que este cabrón. Apenas lleva tres rojas. Obviamente tiene un pedo con indisciplina este cabrón. No sé si vaya a ser un problema. No sé si lo puedan cambiar. O si simplemente ya es hora de que se vaya. No lo sé. Pero tuvo un juego pésimo. Literalmente no jugó más de cinco minutos porque luego, luego lo expulsaron. El Atlas ya suma nueve partidos seguidos sin ganar. Lleva siete perdidos y dos empatados con tres siendo goleadas. El último buen partido del Atlas fue cuando chingó al Tigres. Dos por cero en el Jalisco en la apertura 2023. Un pinche partidazo. Lamentablemente esa fue la última vez que vimos ese Atlas. También quiero hablar de la conferencia de prensa que dio Beñat porque salió diciendo que él no entrena al equipo para jugar con nueve. Y sí, lo entiendo perfectamente. Nadie espera jugar con uno menos, mucho menos dos. En este caso sus jugadores pues tomaron malas decisiones, perjudicaron al equipo. Esa no es culpa de Beñat. Yo siento que se hizo demasiado para atrás, pero pues ya cuando te expulsan uno y luego dos, no hay mucho que hacer. Personalmente siento que ocupa paciencia. Apenas es su primer juego oficial, su cuarto con el equipo. Ocupa tiempo. Lamentablemente esta afición está hambrienta por triunfos y lo que menos hay ahorita es paciencia.